Ya es, es de la familia, la señora Lorena Moreno de Fundación por un Mañana Mejor TDAH Salta de Scioli, ¿no? ¡No, por favor, de Scioli, no! ¡No me Scioli! Sube, sube, le hacemos el acoreo, Pablo, como hacemos otra vez. Ahí está, ahí está, eh. Se nos escapó, bueno, tiene una ruedita. La canción de medir el acoreo de las bailarinas. Pon el Tinelli Raja. ¿Cómo le va, chicos? Chicos y chicas. Estamos con Lorena Moreno, estamos con Natalie Rojas, Jorge Watt y Andrea Carrasco. Que digo, Andrea, ¿cómo es su apellido Carrasco? ¿Cierto, amiga? Y le dice que hay gente volada que la tiene en el Facebook todo el día, que la actúa permanentemente. Bueno, hay tres de Scioli y uno que no. ¡Ay, no, de Scioli no, por favor, no más Scioli! Conté para la gente, Lore, ¿por qué te decimos eso? Contá qué pasó en Buenas noches la semana pasada. Por favor, te lo pido, que es lo más cómico. Fue terrible, íbamos caminando por la calle, recién llegaditos. Y empezaron ladronas, corruptas, devuelvan el dinero. Y pip, 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 no repito las otras palabras, pero todos creían que éramos de Scioli, nos insultaban por las calles. Y nosotras tratábamos de decir que no, que éramos del TDAH. Que los representan el color naranja. Exactamente. Y los escenas de amarillos serían de almendos y más, claro, ¿no? Todo un tema el colorcito, ¿eh? Así que para la próxima tenemos que ver quién nos esponsorea y nos pone el logo del TDAH a la espalda, ¿eh? Ahora, una consulta. Si Scioli esponsorea, pone logo, pone sede, pone todo. ¡Somos de Scioli! ¡Obvio! ¡Soy de Scioli, ciega! ¡A ciega! Si viene Vudú, que traiga la fábrica de billetes, arrancamos. Todo, todo, todo. Exactamente. Totalmente. Bueno, Lore, una semana que fue sumamente agitadísima. Sí, muchos nervios. Las vimos en todos los medios. Vimos los carteles. Nos ganaron, ¿no? Dejá un chato, quieto. ¿Cómo? Nos ganaron, chao. ¿Ellas? Salieron hasta en la misa a la noche. No, 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 camé. ¿Quién sabe qué pasa? Ahí está, ahí está. Lorena Moreno, con todo el equipo que las acompañaba, en la mayoría de todas mujeres, ¿no? Eran... Salvo acá el Ni Uno Menos. Sí, el Ni Uno Menos. Ya con la que viene en vivo. Bendito tú eres, Jorge. Bendito entre todas las mujeres. Vale destacar que fueron a Buenos Aires, no a vacacionar, ni a ver un show en vivo, que lo vieron, pero no era el objetivo, sino que ustedes fueron a Buenos Aires por algo que vienen luchando hace un montón, que es la ley nacional por el TDAH y una sede en Salta, interdisciplinaria, de contención, donde se pueda trabajar con los niños que hoy por hoy tienen esta problemática que es el TDAH. Entonces, sí, las vimos en el Bailando, lógicamente, con los carteles, pero no fueron a ver cómo bailaban los bailarines, fueron por otro motivo, en el Congreso, no fueron a pedir autógrafos, no, de los congresistas, no anduvieron por las calles buscando un teatro de revistas para presentarse. No, no. Bueno, hacernos un resumen, Lore, de lo que fue la semana pasada. Wow, fue una semana bastante agitada que comenzamos el lunes, la verdad, con una movida muy extensa, tratando de conseguir pasajes, estadía para estar en Buenos Aires. Conseguimos, éramos celos que viajábamos. Teníamos los seis pasajes de ida, tres pasajes de vuelta y nos faltaban tres pasajes. Era el martes, diez y media de la noche, nos teníamos estadía. Por Dios, estaba que lloraba de la bronca y la impotencia de no poder recibir ayuda de quienes tienen que ayudarnos. Bueno, nos fuimos así, como estábamos. ¿Cómo hicieron? Nos fuimos sin estadía, con solo tres pasajes de regreso. En acá las mamás, la verdad, que hay que agradecerles y hacerles un monumento, sobre todo a Natalí, que nos hizo una movida increíble acá en Salta, donde salió la ayuda, de donde uno menos esperaba, sobre todo el hospedaje, miércoles seis de la tarde, después de todas las actividades que hemos tenido en la mañana, que ya te cuento, seguíamos en la calle con las valijitas. En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, pleno congreso, caminando con las valijitas por la calle, parecíamos botaditos de la calle, realmente la verdad, y fue terrible, fue terrible la angustia de esas horas de no saber en qué volvernos, y sobre todo en dónde dormir, que era lo que más nos desesperaba. Y no fueron una noche, sino fueron varias. Eran tres noches. Hasta que finalmente recibo una llamada diciéndome que el intendente Gustavo Sáenz nos pagaba los tres pasajes que nos faltaban para volver a Salta. Fue un respiro, pero nos seguía faltando los tres. Pero seguimos con sueños. No te iban a dejar el avión a disposición para que duermas, digamos. No, hasta, bueno, Gastón Galínden giró algo de plata, desesperado por tratar de ayudarnos con el tema de la estadía, los pasajes que teníamos de ida y los tres que tenemos de vuelta, lo habían puesto Javier David, Pablo Cosi, Narevita Isa, y no teníamos estadía. Y con el giro que nos había hecho Gastón estábamos tratando de ver una prisión, algo económico, para poder alucernos. Hasta que finalmente nos entra una llamada diciendo que un anónimo, Mario, nos pagaba la estadía. Marito, saludo a Mario. ¿De acá? Es de acá de Salta, es conocido, no es político, y vale destacar su gran compromiso y su solidaridad automática. No, pero usted, ¿su buen juez qué es con ustedes? Increíble, la verdad. ¿En el hotel nos preguntaron quién era el que pagaba? No puedo decir. Al aire. Al aire no puedo decir. ¿No podemos decir a mí? Lo voy a pensar. No, qué condición. Ahora, te voy a decir una cosa, Lorena. ¿Por qué? Mirá, hay dos personas de la federación que son iguales, vos y Julieta. Faltan cinco minutos para un evento, tienen dos minutos. ¿Cuál de todas las Julietas? ¿Cuál de todas las Julietas? No, no, de verdad, pero no es que lo dejamos para último momento, o sea, nosotros nos avisaron 48 horas antes, si bien nosotros hacías meses que nos habían prometido, no voy a dar nombres porque no es lo mío matar así públicamente, todavía, todavía. Tráeme una lima de hoy, porque yo... Todavía. No, la eléctrica es mejor, más rápida, claro. Nos habían prometido pasaje, estadía y el momento de ir, estuve desde las cinco de la tarde. Se echó la bulla. Ocho de la noche me dicen, ya está la estadía, ya te damos el papelito, seguía esperando, día y medio me dicen, no te damos nada. Bueno, bueno, también me sorprendió. Bueno, eso de prometer y no cumplir es algo cotidiano, ¿eh? Pero aparte, tenerme parada afuera del lugar, desde las cinco de la tarde hasta las diez y media de la noche, me pareció una falta total de respeto, que me lo podrían haber dicho temprano, mirá, loca, no te vamos a dar la estadía, anda a buscar otro lado. Vino picante, ¿no? Muy picante vengo. Es que Buenos Aires te acelera, es así, ¿no? No, 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 pero me gusta que esté así porque quiere decir que ya has entendido el concepto de lo que somos las organizaciones sociales y de lo que son los prometedores crónicos. A mí lo que me acelera no es Buenos Aires, a mí me acelera la falta de compromiso del Estado provincial, siendo que somos la primera provincia que tenemos una ley de protección integral y somos la provincia que impulsa la ley, es una vergüenza que salta, uno tenga que andar golpeando miles de puertas y que se te cierran todas, cuando las mamás de La Pampa, de Santa Fe y de Misiones tenían estadía, tenían pasajes, tenían comida, tenían todo y nosotros andábamos rogando que nos den dos pesos. Qué minuto, momento difícil, pero bueno, a ver, pasando a la parte buena, he visto fotos con Ventura, en el programa de Tinari la única vez que yo lo pude ver era todo oscuro y una mancha naranja en el medio, estaban como canguros. Mira, te digo que el programa no vimos nada, nos dedicamos a cholear cámaras, o sea, no sé ni de qué se trataba el programa, nosotros donde iba la cámara... Tengo un laburo para vos y para él y la otra flaca que no vino, para vos no te conozco Tengo un laburo... ¿Las quiere poner de periodista...? No, 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 las quiero mandar, ¿sabes qué?, de movilera, pero de papára, si les quedan como pertencia, parándolas yo. Sí, de una, nosotros los casamos todos. ¿Le he pasado cuando estaba en el festival de la policía? ¡Blu! Me aparece un de golpe, ¿acá estamos? Me dicen sí. No sé cómo hacen. Ya hablábamos, ya cantamos. Lo creemos que el chacán o la vecino grabe el video en vivo, pidiendo la aprobación de la ley, o sea, para nosotros fue un sueño, todo lo que nos está pasando es un sueño... No, no es un sueño, es una realidad. Sí, pero para nosotros... El sueño ya pasó, ya abren los ojos, ya se pusieron las filas y están arrancando. Seguimos soñando. Gracias a eso nos viste a la vista, mucha gente. Seguimos soñando. Seguimos esperando el baile por el sueño. Sí, sí, totalmente. La verdad que fue increíble, Buenos Aires, más allá de las peripiezas que tuvimos que pasar, el miércoles a las 11 de la mañana, ahí ingresamos al Congreso, el recibimiento como a Reina. La he visto muy presidenta, sentada ahí. No, no, como a Reina lo trataron. Aparte de los feos vivos que iba haciendo Lorena. De repente se notaba que parecía que no había que filmar y ella estaba, el celular abajo, viste, de la pera. Estábamos acá en el Congreso. Y se le veía la naricita. La verdad que en el Congreso es todo un tema poder ingresar. Claro. No, no, es todo un tema. La verdad que... Para ustedes no hay tema. No, no hay tema. No hay protocolo. No hay protocolo. Teníamos un grupo... ¿Qué están? Filmando una peli, un documental... ¿Sabes que me gustaría que probemos un vieja Roma con acá? Ah, vamos. Me prendo yo de una. Me doy. Pero logremos, por favor, que el pasaje ir este día esté firmado, pagado, pero con los papeles acá por lo menos tres meses antes, viste, que vos decías... Era re complicado. ¿Y sabés que por la duda? Es decir, buongiorno, y lo tele. ¿Está correcto? No, no, no. Es que yo tengo... Yo tengo el teléfono del secretario del Papa que vino acá, que estuvimos en San Antonio de los Pueblos haciendo el lanzamiento. ¿Sabés que te quiero muchísimo? Pero usted después. Que sos mi mejor amigo. Yo quiero un puerro salteño y voy a marcar. No, no, no. No, no, no. Seguimos algo más grande. Y si lo perdí, tengo el contacto de la gente que lo trajo. ¿Vos sabés que me lo vas a pasar? Sin ninguna duda. Por supuesto. Sin ninguna duda. Bueno. Yo llego. Ella llega al Papa, al Presidente, a todo el mundo llega. ¿Llego o no llego? ¿Llego o no llego? ¡Llego o no llego! ¡Llego o no llego! Ella consigue todo, eh. ¿Llego o no llego al Papa? ¿Ah? ¿Llego o no llego al Papa? Uy, mira, yo me da miedo que decir que sí. ¿Cuándo? ¿Llego algo? 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 Ojalá que Javier David tenga, digamos, el peso y las ganas suficientes para sacar? Lo tiene, lo tiene y lo confirmamos el miércoles en el Congreso. La verdad fue una jornada demasiado emotiva desde el ingreso porque teníamos cámaras por todos lados, fotográficas, filmadoras. La verdad que nos sentíamos unas estrellas ahí, estén acosadas. Y llegar al Salón Parodi fue un sueño. La verdad que es el mejor salón que tiene el Congreso y fue un sueño poder estar ahí. Muy emotivo, me mató Mónica Juárez porque antes de que comience todo me hizo una entrevista que me quebró por completo. Así que desde que comenzó a hablar Javier yo lloraba a la par de él. Y por cada vez que yo hablaba lloraban todos, hasta Javier creo que lo hice lagrimear. No quedó nadie sin agregar una lágrima en el lugar, así que emocionados. Aparte que recién nos encontrábamos, nosotros que íbamos de acá de Salta con las mamás que venían de La Pampa, de Santa Fe, de Misiones, nos conocíamos las caras en persona después de meses de estar en contacto y luchando a la par. Era muy movilizadora, así que nos lloramos la vida todos. Hasta el que no lloraba, lloraba. ¿Con qué perspectiva estamos? ¿A que a Andrea no lloraba? No, ella también. ¿Es Iron Girl? Sí. No le hago una lágrima. No le hago una lágrima, la hice lagrimear. Fue increíble, no, para mí fue tarea superada. ¿No crees que la hagamos llorar enseguida? No. Es dura, es dura, es dura, pero la logramos hacer llorar. He visto tantos que dicen yo no lloro. Llevo un año casi tratando de ablandarla y nada, y en el congreso cayó. Me tizan abajo de los ojos. Totalmente, lloro, lloro. Chicas y caballeros, tenemos que hacer una pausa cortita y ya seguimos aquí con más Por un Mañana Mejor. Hoy es la tarde de Por un Mañana Mejor, eh. Gracias. Normalmente los martes tenemos juntos a la par. Ahora parece que los lunes, Por un Mañana Mejor. Por un Mañana Mejor. Claro que sí. Pausa y ya seguimos aquí en MDB 20, 17, 10 años juntos. ¿Estamos en el Facebook y vos? Sí. Por el bárbaro. No sé si ponen las naranjitas mecánicas. ¿Se acuerdan de esa película? No, pero es... No, la naranja mecánica no. Las naranjitas mecánicas más cariores. Mi media naranja puede ser. Mi media naranja podría quedar mejor. Sí, sí, sí. Esperen que me estoy toriendo. No, 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 Pablo, no, no. Porque a mí me prometieron una naranja, pero lo sigo esperando, como los pasajes de vuelta y el de estadía. Ahora sí. Ahora ya me siento parte del equipo. Ay, tenemos una nueva naranjita en el equipo. Listo. Ahora sí estamos todos de naranja. Estamos todos de naranja. No soy de Scioli. No soy de Scioli. No. No soy de Scioli. Aviso, eh. Acá está. Ven, ahí está. Dale un mensaje para ustedes, chicas. A ver, a ver. Estamos abajo, dice. Ah, bien. ¿Quién está ahí? ¿Quién está abajo? 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 Bueno, que sigan subiendo. Bueno, a los que están abajo, les avisamos si están conectados a la radio, tienen que hacer dos pisos y una vez que suben, doblar a la izquierda, oficinas 8 y 9, es radio 10 alta. Sí, señor. Y no se semen las cervezas. ¿Hay cervezas? ¿Hay cervezas? Había. Había. Hasta que alguien entró a robar hoy a la mañana a la radio. No te puedo creer. Sí. Me deja con esto, ¿no? No, no. Eso es terrible. Poner el peronista cervezas. Hasta le quiero agradecer a la cerveza. Sí, por supuesto. Que tuvo la diferencia de mandarme un regalo, muy rica la tarjeta. Sí. ¿Qué le quedó? Sí, sí. Había regalo para Pablo Martelena, para Pablo Pandolfi y hoy en horas de la mañana entró una persona que desconocemos si es sexo femenino, masculino o perro, gato, loro o lo que sea. Hay que salir con la pipa, sopla todo lo difícil. Bueno, ahí se llevó las cervezas. Pero vamos a seguir con el equipo de Fundación Por un Mañana Mejor. ¿Cómo continúa esto, Lorena? Ya están en Salta, momentáneamente. ¿Cómo continúa? Bien. No, para. No vamos a ir a hablar a Natali, que es re tímida. Ya estoy. Natali Rojas. Dígame. ¿Cómo continúa? Eso continúa de forma de que dentro de dos o tres semanas se reúne la Comisión de Salud para después ser tratado en el recinto del cortecio. A nivel nacional. A nivel nacional. Estamos hablando siempre a nivel nacional. O sea que dentro de dos o tres semanas necesitamos que nuestros gobernantes generales, no voy a discriminar a nadie, nos ayuden con pasajes mínimo para once personas, estadía para doce personas, porque necesitamos reunirnos con la Comisión de Salud donde nos pidieron de manera muy urgente, se podría decir, que en esa reunión estén presentes madres de diferentes puntos del país y que sea un buen número de padres el que esté presente. porque esto va a marcar la importancia y la urgencia de la ley. Aparte lo interesante es que es una ley que va al revés. Claro. De abajo para arriba. Realmente viene nación y las provincias se adhieren. Acá se consiguió provincia primero y ahora estamos trabajando para que nación por todo el país se adhiera. Es muy loco. Dos años. A mí me gusta hacer todo al revés. ¿Más de dos años de lucha? Sí. Más de cuatro. Cuatro. ¿Por qué me quedé con dos yo? Casi cinco. Claro, será que hace tres años o en medio dijimos vamos dos años y me quedé con eso. Yo sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Así que bueno, en esa reunión vamos a ir grupos de padres de las diferentes provincias juntos con un grupo de profesionales de diferentes puntos de la Argentina que nos van a acompañar. Psicólogos, psicopedagogos, neurólogos, psiquiatras y demás que van a estar presente. No te falles. Más te vale. No te falles. Más te vale. Me voy en serio. Bueno. Mirá, le tenés que hacer la cobertura, eh. Vos traes el postre chaleco y yo me voy de prensa. Le tienen que hacer la cobertura. Ustedes tienen la primicia. Todo. ¿Cuánto es la fecha aproximada? Dos o tres semanas. Por estos días me confío. Pero a fin esta época tengo que estar yo por allá. Así que... No, no, no te colgues. No, no me cuento, no voy con vos. Yo voy, pobre hombre, va solo. Yo estoy acompañándonos. Y bueno, y allá vamos a aprovechar para hacer una rueda de prensa. La idea es hacer una rueda de prensa de Buenos Aires y seguir tocando puertas a los ministerios para que nos ayuden a conseguir algo para Salta. Porque seguimos sin espacio físico. Entonces, la idea es poder tocar puertas para que se nos abran de alguna manera. Vamos a presentar una carta al gobernador solicitando una donación o un cómodato de algún espacio físico del gobierno para que empiece a funcionar el centro terapéutico. Espacio grande sería eso, ¿no? Y sí, necesitamos por lo menos un lugar que tenga unas 14 habitaciones, 12 habitaciones para poder funcionar el centro terapéutico. Ah, qué interesante. ¿Le habrá que escuchar? Y sí, por supuesto. Resista en la calle y adentro. Decime vos que estás distraída. Estás con el Facebook vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Esa es la encargada del Facebook. En el último minuto que nos queda. ¿Por qué son las duras del grupo de TDAH? ¿Por qué? ¿Y por qué no lloro nunca? Lorena lleva un año y no me puede hacer llorar. ¿Hasta que el miércoles le hice la grima? Ah, le hice soltar la grima. Sí, sí, sí. Pero ha sido una chiquita. Bueno, pero una lágrima... Una es una, así se empieza. Una lágrima es una lágrima, poderle sacar una lágrima. Una lágrima de unicornio vale fortuna, dicen los historiadores. Y de fondo, Maca. Gracias. No, no. No sabés la cantidad... Estoy lejos del micrófono, ya sé. La cantidad de mensajes que están recibiendo. Mira, Norma Aguilar desde Rafaela Santa Fe. Le decimos sí a la ley del TDAH. Liliana Medrano. Angélica Patricia. No mi Luque. Sergio Ponce. Mónica Orozco. El neurólogo que nos va a acompañar en Buenos Aires. Hermosas. Apoyo total desde Colombia por nuestros niños y niñas TDAH. Mónica Orozco. Marcela Záratell. Isabel Rojas. Norma Aguilar. Mónica Orozco de nuevo. Patricia Valda. Mónica... ¡Uy, Dios mío! Isabel Noemí. Eber Laja. Aida Peralta. Raquel Marivin. Todos ellos están en el Facebook Vivo de Lorena Moreno. Y llegamos al final el lunes. Las esperamos. Estamos en los 15.30. Sí. Los lunes 15.30. Por un Mañana de Mejor. Aquí en MDB 2017. Muchísimas. Hasta la luna para México. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y aprovecho los últimos segundos que quedan. Sí, por supuesto. Para pedirle a los legisladores que se saquen las banderas políticas y se pongan la camiseta de los niños. Porque estamos luchando por los derechos de los niños. Y es una vergüenza que a estas alturas sigan peleando por las banderas políticas. Claro que sí. Claro que sí. Y recuerden. El naranja del TDAH, gente, no representa a ningún partido político. Acá está. TDAH salta por un Mañana Mejor. No cuesta nada, eh. Hay que usar un poquito más esto y combinarlo con esto. Cabeza y corazón. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, Martina Fusetti, Manny y Nachito. Hasta mañana hasta las 2 de la tarde. Que tengan un excelente fin de lunes. ¡Chau! ¡Chau!